Hola a todos y bienvenidos a un video más, mi nombre es Ashley y aquí está Daniel en otra sección más de Maquillate con Daniel. El día de hoy estaremos usando la Modern Renaissance, ya que muchos lo han estado pidiendo La Renaciente Moderna, los colores que usé fue este, 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 ah no se crean, fue este, este, este y este, y este, y este, y este, y este, ay, casi todo El día de hoy vamos a estar usando esta paleta, la Renaciente Moderna de la Anastasia de la Beverly Hills, un look más o menos como que rojizo Sí, porque no tenemos un rojo brillante, vamos a estar usando Voy a estar usando este color de transición que se llama Ra, Siena Aplicamos Entonces vamos a hacer uno como guindito o qué? Sí Vas a hacer uno guindito Ahora estamos empezando con los ojos nomás Y poquito corrector porque yo tengo las ojeras bien marcadas Pero todavía no me pone nada de base ni nada Vamos a estar usando el Venetian Red Este look es pura sombra, no es nada de Como de cut crease ni nada de eso, es pura sombra Qué aburrido ¿Por qué le llamas look aburrido? ¿Porque son colores que me gustan a mí o qué? ¿O porque no está el rojo que querías? Les cuento que vamos a estar buscando, bueno yo, para encontrar El amor de tu vida Daniel, tú eres el amor de mi vida Y Gucci también Pero voy a hacer una búsqueda para encontrar Canciones Daniel Para encontrar un rojo así súper brillante Para los ojos Ey ¿Qué? Y la paleta de Bisú tiene uno Pero no pinta rojo, Daniel El rojo de Bisú no pinta rojo intenso para nada Nada más pinta así como entre rosita Y nosotros queremos un rojo así, bien rojo, rojo Casi como los labiales No guindo, no rosa ¿Quieres hacer un ojo primero y lo haces el otro? Ok, Daniel ya averiguó ¿Cómo lo quiere hacer? Le dio unos chingazos en el ojo y se lo puso así Como hice ese ojo, empecé con la letra de amor Que viene siendo esta de aquí Y fui construyendo En el párpado móvil En la cuenca móvil Este estilo de maquillaje El eyeshadow va hacia afuera Y abajo el ojo ¿En el círculo? Sí ¿Qué opinas de esa paleta? ¿Te gusta o no? Tiene uno que otro color que está chido Pero no todos Entonces te dice aburrida No tengas miedo ¿Qué chingas le voy a tener miedo yo? ¿Qué chingas a su madre Anastasia? ¿Ya no nos van a mandar maquillaje? Madre madre, maquillo con puras de Yuya Más bien dicho, Anastasia ni nos manda nada Pero yo sí le mando ¿Qué le mandas? ¿Qué chingas a su madre? Ay Como todas las otras make-up parties Que ahí andan lamiéndole los culos a las brands A las marcas de maquillaje ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué lo digo? Porque así es ¿Pero cómo les lamben? Ay Este maquillaje Está Perfecto Esta paleta está perfecta Esta paleta está perfecta Esta paleta está perfecta Todo perfecto Gracias Anastasia por haberme mandado todos estos productos Aunque no los voy a usar, pero gracias Y gente como nosotros que sí los usamos No nos manda nada Pero yo sí le mando Ya sé ¿Todavía estás con love letter? No, ahora estoy usando el de... Cidipus Ciprus Ombre No, pues no puedo ver Ciprus O el café Se oye como una enfermedad que no se te va a quitar Ay, Daniel Siempre que dices algo, cuando estoy editando me doy cuenta que para todo digo Ay, Daniel Ay, Daniel Ay, Daniel A ver, a ver, a ver Si un día Llegamos a tener una paleta de sombras Tiene que haber una que se llame Ay, Daniel Yo quiero llamarle A la amarilla le voy a decir fundillo ¿De verdad? Sí Se oye feo ¿Qué quiere decir fundillo? Dime por qué Al color rojo le voy a decir periodo Daniel ¿Qué? Ay, pues esa es mi pinche paleta ¿Pero qué tal si la paleta la diseñamos entre los dos? Pues, periodo ¿El café? El café se va a llamar... Caquita Café con leche Si eso llega a pasar algún día, no creo que se van a llamar así las cosas ¿Quieres apostar? Yo no quiero que se llamen así O qué quiere decir fundillo Tu culillo Tus nalgas No manches, Daniel ¿Con qué razón todos me dijeron que... Básicamente que estoy bien mensa, pero en una manera muy tierna ¿Cómo va a haber una manera tierna de... Pues dijeron que amaban mi inocencia ¿O entonces sí? Y que no... que... Supongo que Ashley no sabe... no sabe el significado de fundillo y yo así como que... No, no sé Pues esto es lo que está fácil Es algo que yo puedo hacer Ajá Pues sí, Daniel Ya vas a terminar Ok Tú lo puedes hacer Lo partimos ahorita a la mitad Y tú lo terminas Y yo lo termino Nah, 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 ya Dale, síguele Ah, ¿verdad? Me estoy interrumpiendo Por favor, te los explico Ya, ya, no Por los dioses de los make-ups ¿Cuál eres tú? Ya comentaron que quieren que te siga molestando ¿Qué? Porque si no, no hablas para nada Usó Love Letter Y luego se fue al café Y lo ahorita está aplicando de este que está aquí Entonces estos son de estos tres colores que están aquí Y para el lagrimal Voy a estar usando tempera Y aplico un poquito En el hueso del ojo A ver Y así va a quedar Se parece un poquito a uno que yo hice hace mucho Pero no me salió tan difuminado ¡Que me han robado la liner, tía! No lo encuentro ¿Cómo quieres hacer la liner? Déjales, muestro porque nunca se los muestras Es este, miren Yo quiero el de Kat Von D Pero al rato, algún día se me va a hacer Para la vida El de Kat Von D a mí no me gusta Porque está brillosito Ahora deja el piso de adentro para afuera A ver, ábrele un poquito Cuando te pegue es porque me quiero cerrar el ojo Cuando te pegue es porque Te voy a cerrar el ojo Atrévete y te acuso Sí, pinche ñoña Yo no voy a estar así como los que sí se dejan que se las golpeen ¿Conoces a alguien que las golpea? No Pero he escuchado de Kat Von D a mí no he leído historias Te hace daño ver pinche La Rosa de Guadalupe Las novelas La Rosa de Guadalupe Últimamente he estado viendo ese programa Como el capítulo de Yermi se enojar ¿Te acuerdas? Está bien estúpida Lo estabas viendo conmigo, ¿ya ves? A ver Yo me estoy poniendo roja igual que los ojos A ver Baja la cabeza ¿Por qué está muy arriba la cámara? Estoy grabando, está grabando No, lo estás cerrando muy recio No, lo estás cerrando recio Relax Relájate Ashley, para que se porte bien o no se mueva algo Tengo que decirle, relájate Y te compro un Starbucks ahorita y en chingas Se mueve Si ni se mueve Hablando de Starbucks si quiero o no Se los abas No los abas Te vas a cagar en maquillaje Y las pestañas son las Ardell Double Whispies ¿Cuáles son tus primeras impresiones de esta base? ¿Esa base? Ah, te estás burlando de mí, te digo Esa base es mi favorita La de Pondeswe Haberme puesto la La honey en los labios Si ayudó ¿Por qué? Porque mis labios no están resecos el día de hoy Bueno, no tanto como siempre ¡Daniel! ¿Quieres quebrar la nariz? Para aplicar la base Tienen que hacer punzaditas Esto nunca lo había hecho Es la primera vez que hago la base Después de aplicar las sombras Lo que estoy viendo Es que ya para acercarme al ojo Lo voy a hacer con los dedos Va a ser más preciso Y para no echarlo a perder Que es lo más importante A mí por eso no me gusta aplicar la base después Me gusta aplicar la base antes ¿Por qué? Porque Por mis ojeras No me gustan mis ojeras No, no está mal Por eso todos ponen todo Y luego ponen la sombra debajo Hasta el último Como lo que estoy haciendo ahorita Supuestamente yo Sí Pero primero Haber puesto el corrector Y luego las sombras debajo Pero como tú conectaste todo Por eso te hizo más difícil A ver, ahora sí Te voy a estar haciendo Con torno ¿Vas a querer este labial? Te quiero enseñarles lo que te estoy diciendo ¿De qué? Que hice yo Pero el tío salió mejor Obviamente A ver si lo encuentro Pero tú lo difuminaste mejor ¿Por qué te burlas? Nada más para el video Ahí está lo que hice yo Les pongo el look En la pantalla Pero el mío No está tan bien difuminado Por lo que puedo ver Yo también no sé sus colores Me acuerdo Los tres que usaste tú Para el avión Va a ser Teddy Bear De Melanie Martínez Lime Crime ¡Hola! Ya me puse mi Voy a estar usando El highlight De Desi en Katie Chingue su madre Desi Bueno Y ya hemos llegado Al final de este video Aquí está el resultado final Este es muy mi estilo La verdad Me encanta ¿Qué opinas tú, Daniel? A Daniel se le hace aburrido A mí me gusta que me reten Y es lo que quise ahorita O sea Si no te gustó tu propio ¿Está chido? Yo sé que está chido Pero a mí Mándenme No sé Dibújale una pinche Mona Lisa En un ojo Y la última cena En el otro No se les olvide comentar Suscribirse Darle like Compartirlo por todo el mundo Y hasta el otro Pinche video Bye Un ojo Un ojo Nada más uno No, uno Cierra un ojo Y manda el beso Mua 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 Mua